Hola a todos. Miran. Eres malvado. No eres mi héroe. Varan. Mi hijo, a quien creí muerto durante años, está llamando padre a otra persona frente a mis ojos. Dylan. ¿Hemos perdido a nuestro hijo otra vez? Varan. Mi hijo. Estoy cansado de ser paciente. No puedo mantenerme en pie. Literalmente estoy muriendo de pie como los árboles. Nadie se da cuenta de que estoy muerto. Dylan. Vivimos sin nuestro hijo durante cinco años. Ahora tengo mucho miedo de vivir otros cinco años sin poder tocar a nuestro hijo, anhelando y sufriendo. Varan. Empacarás todas tus pertenencias y te irás de esta casa. Tarik. ¿Cómo le explicarás esta situación a Sinar? ¿Qué dirá Sinar cuando no vea a su padre en casa? Varan. Yo soy su padre. Nunca más lo llamarás hijo. Dylan. Hagamos unas galletas que le gusten a Miran. Nuestro hijo tiene hambre. Miran. Papá, por favor no me dejes. Varan. Nunca. Tarik le apuntó con un arma a Varan. Varan dijo que cada día que pensaba que había perdido a Miran, casi moría. Varan tomó el arma y le apuntó con ella a Tarik. Sinar se acercó y le dijo. Papá, detente. Sinar le dijo a Varan. No toques a mi papá. Sinar le gritó a Varan y le dijo que no quería volver a verlo. Varan estaba muy molesto porque su hijo había llamado papá a otra persona delante de sus ojos. Sinar abrazó a Tarik y se fue a la mansión. Varan y Dylan experimentaron el dolor de perder a Miran una vez más. Varan y Dylan no deberían sufrir más. Tarik debería pagar por el mal que hizo. Varan y Dylan no deberían dejar que hacer y Tarik se queden en la mansión. Incluso si es por la felicidad de Sinar. Aquellos que piensen como yo, por favor, hagan clic en el botón me gusta del vídeo. Lamentablemente, Sinar se enojará con Varan. Varan y Dylan volverán a sufrir. Dylan querrá terminar con el rencor entre Varan y Miran. Dylan hará galletas para Miran con Varan. No olviden poner un emoji de corazón en los comentarios para los fuertes Varan y Dylan. Pero Miran se mantendrá alejada de Varan. Varan les pedirá a Tarik y hacer que abandonen la mansión lo antes posible. Tarik le preguntará a Varan cómo responderá las preguntas de Sinar. Sinar estará enfermo de tristeza. Varan y Dylan cuidarán de Sinar. Sinar abrazará a Varan y le pedirá que no la deje nuevamente. Lamentablemente, Sinar actuará de esta manera porque piensa que Varan es Tarik.